No me quieres, pero como sea, para muchos soy su olor de muela Mi música lo escucha hasta tu gel, pronto sonaré mi voz en toda Venezuela Ando, 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 ando con mi bando, ando con mi bando No me importa lo que ustedes están hablando, no me importa Yo ando trabajando, ando, ando, ando con mi bando, ando con mi bando No me importa lo que ustedes están hablando, no me importa Yo ando trabajando, ando trabajando Para quien ten claro, yo no ando pendiente de eso Lo que me escriben es para pedirme par de pesos Mano, esta vida no es fácil, es todo un proceso Yo solo busco progresar y plata en exceso Llámame ambicioso, llámame como tú quieras Yo ando con los míos, no pendiente de cualquiera Este sueño lo tengo desde que estaba en la escuela Hoy en día me ven progresando y me sacan secuelas Le doy gracias a mi abuela y también a mi mamá A pesar de que les he fallado, conmigo están Dicen que son las únicas que no me abandonarán Y todo lo que me dicen es para mejorar Ando, 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 ando con mi bando, ando con mi bando No me importa lo que ustedes están hablando No me importa, yo ando trabajando Ando, 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 ando con mi bando Ando con mi bando No me importa lo que ustedes están hablando No me importa lo que ustedes están hablando No me importa lo que ustedes están hablando Yo ando trabajando Ando, 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 ando con mi bando Ando con mi bando No me importa lo que ustedes están hablando No me importa, yo ando trabajando Yeah Ya tú sabes Rick Diablo Apple Music Apeao La nueva generación con la vieja Apple Music Yeah